Buenas noches, 19 provincias en alerta por lluvias, todo listo para Congreso Extraordinario del PLD y hombre se prende fuego cerca de la Casa Blanca. Enfrentamientos, tres personas resultan heridas durante protestas en Baitoa, Santiago. Despilfarro, presidente de la Junta, critica el gasto excesivo de recursos en actividades proselitistas. Cumplemeta, grupo de jóvenes que salió de Santiago en rechazo a reforma constitucional llega al Congreso. Por desacuerdo, piden destitución del ministro de Educación por resolución sobre igualdad de género. Luto, pesadilla en Capotillo por muerte de tres miembros de una misma familia en accidente en New Jersey. A prisión, dictan coerción a los acusados de secuestro exprés a hija de periodista Geomar García. Quieren garantías, residentes en la Ciénaga advierten que no abandonarán sus casas sin seguridad de ir a otra vivienda. En los deportes, sea usted el jurado. ¿Quién sale favorito en la final de la NBA entre Toronto y Golden State? Y en los espectáculos, conoceremos los detalles del nuevo disco de Gabriel. Comienza así Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elian Taquintero. Saludos, sean bienvenidos a la emisión estelar de hoy miércoles 29 de mayo del año 2019. Un placer estar nuevamente con ustedes en nombre de todo el equipo, listo, preparado, para presentarles las informaciones más importantes del día de hoy. También recordamos nuestras redes sociales, como siempre, a su disposición, arroba, ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos de inmediato contándoles que todo está listo para el Congreso Extraordinario en el que el Partido de la Liberación Dominicana tiene previsto modificar sus estatutos. Desde ya, senadores descartan sorpresas durante la plenaria general. Yasmir Rodríguez con más. Los legisladores entienden que el único tema a tratar sería el de la adecuación de los estatutos del PLD con las leyes de partidos políticos y régimen electoral, por lo que la reelección no está agendada, como se ha rumorado a lo interno de ese partido. No creo que existan sorpresas. Fue convocado para un tema determinado. No van a haber sorpresas como mucha gente está diciendo que va a haber sorpresas, que van a someter la reelección, que van a hacer lo nuestro para adecuar nuestro estatuto y ahí va a ser. Y ustedes verán que de ahí vamos a salir más fortalecidos. Otros como Euclides Sánchez entienden es momento de que los máximos organismos partidarios se refieran al espinoso tema de la repostulación. Hay una gran nebulosa con relación a ese tema que es debido a que el comité político ya ponga en blanco y negro, porque en política no se puede improvisar y el tiempo es necesario que lo utilicemos de la mejor manera posible. Sin embargo, el senador por España plantea que las fuerzas del PLD hagan un alto por la unidad. Hacer un espacio a la madurez, a la sensatez de todo el PLD, de ambos bandos. Creo que es tiempo de que comencemos a permitir que el diálogo sea la fuente que permita un entendimiento en el PLD para escoger los candidatos sin crear una atmósfera negativa de cara a la población. No pierdo la esperanza de que nosotros vamos a llegar a un entendimiento, porque el PLD siempre ha sido un partido racional. Los artículos a modificar de los estatutos peledeístas serían aproximadamente 105. Yasmir Rodríguez, Noticias del Micro. Bueno, y seguimos con los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, quienes confían en que cualquier posición que asuma el presidente Danilo Medina será respaldada por el partido. Pero como nos cuenta Julia Flores, diputados leonelistas insisten en que los votos no dan para modificar la Constitución. El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dijo esperar que el PLD salga airoso de la situación, al tiempo que aseguró que por ahora el tema del candidato no está en agenda, por lo que resta esperar. Esperar que él se pronuncie sobre él mismo, para apreciar cuál va a ser su decisión. Y sobre la segunda pregunta, no figura en la agenda que ha sido estructurada para el día de hoy. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, dijo que todo lo que decida el presidente Danilo Medina, el partido lo asumirá. Afirmación que encontró una rápida respuesta en otros legisladores. Es el ciudadano que se ha desarrollado ahí, y el partido se ha desarrollado también con una buena parte de sus acciones, sus actividades, cumplía tareas que le asignaba nuestro viejo maestro y fundador, el profesor Juan Bosco. Yo creo que ya este tema hay que darle ya término, y nosotros concentrarnos en una agenda nacional, tanto legislativa como ejecutiva, hay muchos problemas. Es una decisión propia del comité político, ellos pueden decidir ahora, la decisión está aquí en el Congreso. Del dicho al hecho hay muchos trechos, haría falta que esto venga aquí al Congreso Nacional sobre la base de una modificación constitucional, y es ahí donde está el tema, que no le dan los votos para una modificación a la Constitución. Yo entiendo que los números están prácticamente cuadrados, lo que necesitamos es que ya eso se someta aquí. Nosotros creemos que si el presidente somete el proyecto es porque sabe que la correlación de fuerza le favorece. El comité político del PLD está convocado para el lunes 3 de junio, fecha en que se presume se hablará de la reelección. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y un grupo de 63 jóvenes que salió el pasado sábado desde Santiago en rechazo a la reforma constitucional llegó al Congreso Nacional donde fueron recibidos por un grupo de diputados que representa la facción del expresidente Leónel Fernández. Que la juventud ha asumido la lucha por la defensa de la Constitución y la democracia, y la Constitución no se vende, la Constitución no se vende, la Constitución no se vende. Nuestra motivación se fundamenta en la defensa y el respeto a nuestra Constitución como regla básica del juego democrático en nuestro país. Siendo la Constitución el pacto jurídico, político más importante y trascendente de nuestra nación, la ley de leyes, la que todos juramos respetar y hacer cumplir. Los jóvenes advirtieron que no permitirán que se siga jugando con la democracia del país. Bueno, y el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, asegura este miércoles que a pesar de las tensiones, el PLD se mantendrá unido para los comicios del próximo año. El exministro de Educación y ahora aspirante a la nominación presidencial del PLD, reconoció las diferencias entre los líderes Leónel Fernández y Danilo Medina y asegura que no van a provocar que la organización oficialista tenga una división. El PLD está en alta tensión, pero no está en crisis. Y esto es normal, un partido tan grande, con dos liderazgos hegemónicos, que están bien identificados, es normal también que la membresía del PLD trate en principio de aferrarse a estos liderazgos. Pero esto no solamente pasa en las organizaciones políticas, pasa en las organizaciones religiosas, en las organizaciones sociales, incluso en las empresariales. Entonces, no veamos esta situación de alta tensión de los dos liderazgos como una crisis que va a devenir en una división. El PLD no se va a dividir, no se va a dividir. Al participar en una entrevista conjunta del grupo de medios Telemicro, Navarro defendió la pulcritud con que manejó el Ministerio de Educación y dijo que solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría que demostrará la forma transparente con que utilizó los recursos en esa cartera. Y el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, criticó los excesivos gastos en actos proselitistas, incluyendo los que han llevado a cabo en lugares cerrados. Y como nos dice Wendy Hill, ante los cuestionamientos de los distintos partidos, Castaños Guzmán también defendió la honorabilidad de los jueces de ese organismo y advirtió que una acusación de parcialidad es muy grave. Vean. Las autoridades del organismo de Covicios lo que buscan con este encuentro con los diferentes partidos es delimitar el poderío de esta resolución que fue emitida hace unos días que prohíbe en su totalidad los actos de proselitismo a destiempo. En ese sentido, el presidente de la Junta criticó los actos excesivos de los distintos partidos, asegurando que muchos sobrepasan en gastos. La suma que han gastado en una persona en un solo acto sobrepasa lo que muchos partidos reciben aquí en el año entero. Aclaró a las organizaciones que los actos a puertas cerradas también es proselitismo porque benefician a un particular. Los delegados de los partidos aprovecharon el escenario para mostrar sus posiciones, exigiendo, entre otros puntos, la equidad. La Junta Central Electoral debe tener la mayor legitimidad posible, el mayor apoyo posible. Nadie en este país se le puede prohibir que se congregue en la forma y en los foros que considere, que se manifieste, que se desgañite siquiera, pidiendo el respeto de la Constitución de la República. La Constitución de la República pone a la Junta Central Electoral con una misión de equidad. En el caso del PRM, que mostró un spot publicitario del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, esto alborotó aún más el debate. Algunos pidieron a la Junta intimar al funcionario. Actividades proselitistas a favor de la reelección que está prohibida constitucionalmente y que lo hace un ministerio, este es el Ministerio de Obras Públicas. No sé, no tengo información, si la tuviera, la dijera aquí, de otros ministerios que están haciendo publicidad en ese sentido. Pero de alguna forma, de alguna manera, la autoridad tiene que hacerse sentir en el sentido de que esto se detenga. Lo que estos partidos esperan es que la Junta Central Electoral, pues, determine de dónde salen estos recursos para apoyar a algún candidato. Buendí Gil Noticias, Telemicro. Bueno, y los legisladores tienen opiniones encontradas en torno a las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, que llamó a que se suspenden los actos en apoyo al presidente Danilo Medina y en defensa de la Constitución, ya que asegura que se estabilizan la contienda electoral. Serán ellos los garantes de la tranquilidad del pueblo dominicano en el proceso del año 2020, pero yo soy de los que me inscribo, que ya también la Junta debe concentrarse en el trabajo que la sociedad dominicana espera de ellos. Todo lo que se haga para mantener y fortalecer la institucionalidad del país, todos debemos apoyarlo y todos debemos estar en eso. Es más, el país entero debiera estar pidiendo fortaleza y permanencia a nuestra Constitución de la República. O sea, yo no creo que eso ofenda a nadie. Yo creo que es justo sí que se tome la ley por lo que ella manda, que se respete un poco la ley, pero sin embargo ya lo que se iba a hacer de aquí a que se hagan las inscripciones, ya lo que se iba a hacer se hizo. O sea, que dos o tres cositas más que se puedan hacer, yo no creo que ya no va a dañar nada. Castaño Guzmán indicó además que dichas actividades están dentro de la resolución emitida la semana pasada por la Junta, que prohibió los actos proselitistas fuera de tiempo. Bueno, y diversas opiniones han generado los pronunciamientos del diputado del Distrito Nacional por el PLD, José Laluz, quien considera que la violencia de género se acabará cuando la mujer pague sus cuentas y que si no lo hacen, el hombre considera que tiene un derecho adquirido sobre ellas. Anobi Delgado en directo nos trae la información. Buenas noches, Anobi. Saludos, efectivamente, el argumento del legislador José Laluz de que la mujer tiene que pagar su cuenta si quiere igualdad de género encontró reacción en la presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres de Éxito. Quizás José se quedó un poco corto en la declaración, porque no es que te paguen las cuentas nada más, es que la mujer necesita ser autosuficiente. Nosotros tenemos que tratar que la mujer dominicana, desde los extractos más bajos hasta los más altos, se prepare. Ingrid Lleara se refiere además a otro aspecto que plantea el diputado. En el momento en que el hombre pagó las cuentas, tiene un derecho adquirido en esa relación. El hombre dominicano está mal educado y aparte de eso, le agravas con el tema de que la mujer no se prepara y depende de ello, ¿qué resultado tú crees que tú podemos tener de esos elementos que acabamos de decir? Mientras, mujeres consultadas tienen opiniones encontradas. Si tú me invites porque algo tú quieres, nada de gala tiene esta vida. Ahora, tú no quieres nada, bueno, pues paga tu cuenta. La mujer a veces se quiere dar muy independiente, igual que el hombre, porque no pagan los dos, ambas partes y ya. En tanto, los hombres tienen sus consideraciones. El hecho de pagarle la cuenta a una mujer no indica en modo alguno de que el hombre tenga derecho sobre esa mujer, ni hacer lo que él crea de ella, como si fuera un objeto que se vende y se compra en el mercado. La presidenta de Adomude llamó a la mujer a crear conciencia sobre lo que implica depender de los hombres. Retorno al set de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias a Novi, miembro del Grupo Acción Cristiana y de la Unión de Instituciones Educativas y Privadas, otorgaron un plazo de 24 horas al ministro de Educación para que revoque la orden departamental 33-2019, que busca implementar la ideología de género en las escuelas o, de lo contrario, tomarán medidas. Pero como nos dice Ramón Peguero, no todos están en contra. Pero no vamos a permitir que se metan con nuestros hijos. Con nuestros hijos no se metan. Estas políticas educativas que pretende implementar el ministro de Educación en los centros escolares es ilegal, según explican integrantes de diferentes asociaciones de padres de colegios privados, quienes señalan que en 24 horas acudirán al Tribunal Superior Administrativo para evitar que la ideología de género sea aplicada. El ministro de Educación no está facultado por ley para crear políticas. Tal como se ha referido, el artículo 4 de la Ley de Educación 66-97 consagra este derecho a la familia dominicana. Para el presidente de Acción Cristiana, José Antonio Flaquer López, esta iniciativa de promover la ideología de género entre los estudiantes de primaria y secundaria es una de las acciones más nefastas que hasta el momento se ha producido en el país. Inculcándoles una falsa seguridad en el uso de métodos anticonceptivos para estimularlos a esa sexualidad y a desarrollar relaciones amorosas con personas del mismo sexo. Mientras, representantes de entidades académicas, sociales y culturales salieron en defensa de esta orden departamental, ya que esta da cumplimiento al artículo 39, numeral 4, que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esto está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y esto además está marcando la vida. Si hablamos de la familia, si hablamos de los valores, si hablamos de la paz social, entonces tenemos que hablar de equidad de género. Por lo que pensamos que el sistema educativo en esos niveles y en esas diferentes modalidades va a atender y va a aportar para una familia diferente. Señalan que la sociedad dominicana no está acostumbrada a los cambios y negaron que con esto se promueva la homosexualidad. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, y las opiniones a favor y en contra no han dejado de llover. Es una de las principales informaciones de la República Dominicana y la vamos a analizar de las manos de dos grandes expertos en el área. Nos acompañan a esta hora Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social y la doctora Lilian Fonder, ginecóloga, terapeuta sexual, defensora de los derechos humanos. Y ella misma me ha pedido que no la presente a ella primero porque cuando me dijeron cómo lo vamos a presentar, yo dije primero las damas. Ella dijo no, vamos a romper estereotipos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un placer estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar quería saber desde su perspectiva, porque a veces la gente habla de política de género y como que no se ha escudriñado. ¿Qué significa una política de género y por qué ha generado tanta piquiña en la población? Mira, cuando estamos hablando de una política de género, estamos hablando de las normas, de los programas, de los planes que van a permear todo lo que es el programa de salud. La educación en salud en República Dominicana con equidad de género para lograr la igualdad. Porque tenemos que ir en igualdad de condiciones, pero para ir en igualdad de condiciones tenemos que tener la misma carga. Y en esta cultura patriarcal, donde hay un posicionamiento para la mujer y un posicionamiento para el hombre, que podría parecer que las mujeres están perjudicadas, pero los hombres también están muy perjudicados, esos estereotipos hacen que haya esta diferencia que tiene repercusiones graves para la vida de las personas. Ahora, doctora, eso suena muy bien. Pareciera que ahí no hay ningún tipo de problema y que además es un derecho fundamental que está establecido inclusive, por supuesto, en políticas internacionales, buscar que todos tengamos los mismos derechos. ¿Cuál es el problema o cuál es la perspectiva crítica que se le ve a la política de género? Mira, hasta donde la doctora menciona, obviamente que estamos de acuerdo con la equidad entre hombre y mujer. Y de hecho, en defensa de esos derechos, apostamos a que la mujer se le trate con el mismo nivel de dignidad como al hombre, sin hacer distinción alguna. Y en la comunidad evangélica hemos logrado mucho en ese sentido, al punto de que más del 70% de los miembros de las iglesias evangélicas son mujeres. Y igual tenemos un alto porcentaje de mujeres que ya están en el ministerio, pastoreando, desarrollando actividades de dirección, no solamente como simples miembros en la iglesia. Ahora, doctora, esta ordenanza en específico, ¿cuáles son las...? Porque, por ejemplo, el ala evangélica y el ala católica le está haciendo observaciones y asegura que eso va a desnaturalizar lo que es el principio fundamental del hombre y la mujer. ¿Cuál es el arraigo de este fundamento? Yo creo que no estamos tan lejos y me parece que hubiese sido más saludable si el ministro de Educación hubiese auspiciado un encuentro y una mesa donde nos hubiésemos puesto de acuerdo básicamente sobre terminologías. Es decir, ¿están de acuerdo con la ordenanza? En parte sí, pero quitándole el poquitico de cianuro que tiene no habría absolutamente ningún problema. Doctora, ¿usted analizó la ordenanza? Claro que sí, la analicé. Pienso que hay un malentendido. Muchas veces los grupos conservadores, y no me refiero solo al evangélico, o católico, o de cualquier religión, o simplemente grupos muy conservadores, cuando ven la palabra género, inmediatamente ellos entienden homosexualidad, lesbianismo, aborto. Esas son tres frases que la tienen muy unida. Pero como país, como Estado, como gobierno, tenemos la responsabilidad de velar por la población dominicana. Muchos de nuestros problemas de salud se deben a esos estereotipos de género, nuestros y económicos también. Nuestros hombres jóvenes mueren de causas prevenibles, de armas de fuego, de accidentes de tránsito. Todo eso tiene una connotación de género muy importante. Educamos hombres machistas que no pueden equivocarse y que son agresivos. No nacen agresivos. No es un tema biológico. Es un tema aprendido. Y sobre todo, la tasa de suicidio en hombres es tan alta porque ellos no se pueden equivocar ni siquiera a la hora de intentar matarse. Es decir, que esta resolución o esta ordenanza e incluir además el tema de género dentro de un currículum en las escuelas es positivo desde su perspectiva. Pero muy positivo. Por ejemplo, el hombre llega siempre tarde al sistema de salud. Porque ese educado que tiene un cuerpo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no tiene que ir al médico. Cuando llega, llega con cáncer o llega con diabetes ya establecida. Llega complicado o llega con el infarto. Porque el ir al médico periódicamente pondría en tela de juicio su masculinidad. Esa masculinidad la tenemos que cambiar. Y son estereotipos de género nocivo para ambos, no solo para las mujeres. Por más que trabajemos para reducir la violencia contra la mujer y los feminicidios, en salud recibimos la secuela. Pero mientras el hombre piense que tiene poder sobre la mujer y que la puede maltratar y que le pertenece, y eso todavía hoy en República Dominicana es un pan nuestro. O sea, lo vemos todos los días en las redes sociales. Como el hombre agrede a la mujer. Y los niños y las niñas pasan más tiempo en la escuela que en el hogar. ¿Por qué? Porque la madre quiere. ¿Qué tiene que trabajar todo el día? Ahora, doctor, ¿qué hacer? ¿Cuál es la posición de usted? Porque usted me está diciendo, sí, estamos de acuerdo en una parte, pero otra no. La doctora habla de una mala interpretación. ¿Hay un problema de terminología? Sí, sí, creo que sí. Y estoy de acuerdo con la doctora en términos de la educación y la formación machista. Pero yo digo que ese machismo tiene M de mujer. Porque más del 70% de quienes enseñan en las escuelas precisamente son mujeres. Y como tenemos un alto porcentaje de hogares con madres solteras, casi un 40% de los hogares. O sea, madres enseñando por la irresponsabilidad de padres sin vergüenza que abandonan el hogar y no responden. M de mujer y P de padre, en tal caso, ¿no? Porque son los hombres los que salen de la casa. Bueno, me refiero que en la formación, en las iglesias, por ejemplo, el 70 o 75% de los maestros de escuela dominical son mujeres, no son hombres. Entonces, creo sí que tenemos que revisar el modelo y orientar a la misma mujer para que no siga enseñando con ese estereotipo. Yo soy hombre, en mi casa yo friego, yo lavo, yo cocino y soy pastor y tengo grandes responsabilidades en el mundo laboral. Pero en mi casa yo hago esos oficios y mis hijos también lo hacen. O sea, yo no tengo que esperar que sea la escuela que me la enseñe a mis hijos. Y como dice la Constitución en su artículo 63, es que los padres deben decidir el modelo y tipo de educación que quieren para sus hijos. Yo lo he asumido y creo que todos deberíamos, sí, embarcarnos en esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca del respeto, de la dignidad, del buen trato y no del sentido de pertenencia o de propiedad, como dice Lilian, de mi finca, mi mula, mi mujer y yo hago con todo lo que a mí me dé la gana como hombre. Se nos está acabando el tiempo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para conocer la opinión de ambos en relación con las declaraciones del señor Laluz, quien también ha causado además polémica, quien dijo que si la mujer paga la cuenta no sería víctima de la violencia, palabras más, palabras menos que dijo y esto también ha generado una controversia. ¿Conoce las declaraciones, doctora? Claro que sí, perfectamente y eso es lo que evidencia es que todas las mujeres que él le paga la cuenta entonces le pertenecen y él puede hacer con ellas lo que quiera. Eso evidencia cuál es su pensamiento y cuál es su visión de lo que es la mujer. La mujer hoy en día en República Dominicana gana tanto como el hombre y trabaja tanto como el hombre. Lo que pasa es que tiene que trabajar más para ser igual que el hombre y muchas veces no lo logramos. Y en el tema de educación, las mujeres somos educadas para ser más disciplinadas y si a mí me educaron de que mi hija debe llegar virgen al matrimonio y que mi hija debe aguantarle a su marido lo que sea porque lo importante es el matrimonio, yo voy a educar a mi hija igual. Entonces lo que tenemos que cambiar estos estereotipos de género en las mujeres y en los hombres, no solamente en las mujeres. Las mujeres no deben tener un hombre porque hay que tener un matrimonio, sino porque yo estoy en este planeta para ser feliz, no para complacer a nadie. Doctor. Mira, igual yo creo que toda la sociedad debe repudiar ese tipo de conducta y de declaraciones de un legislador. Pero para que vea, de repente vuelven y lo eligen y la mayoría que votan son mujeres. O sea, las mujeres, si yo fuera mujer, no votaría por José Laluz y ninguna mujer que se respete y que tenga dignidad debe votar por un tipo que está diciendo que la mujer es un objeto y que se puede comprar y que con dinero o con recursos materiales se puede pagar la dignidad de una mujer. Yo hubiese querido tener más tiempo, ya tienen mucho rato haciendo meseñas porque de verdad es un tema que pica y se extiende porque además estas declaraciones del legislador también al parecer tienen un trasfondo que deberíamos analizar con mucha más calma. Así que queda abierta la invitación para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes, muy buenas noches. Tras la pausa, les contamos cómo sigue la mujer herida durante una pelea que fue subida a las redes sociales. Entérese dónde hay temor por la delincuencia. Y en las internacionales, el fiscal de los Estados Unidos, Robert Mueller, renuncia este miércoles. Abordaremos el tema en las internacionales cuando regresemos.